Vamos aquí ahora al rey de las redes, Eric Viral. ¡Hola, Eric! ¿Qué traes? Bueno, traigo un video, como siempre, polémico. Una pelea a las afueras de una oficina de la licencia aquí en Miami, específicamente en el Mall de las Américas. Muchas personas recién llegadas van a ir a... Cubanos recién llegados. Cubanos recién llegados van a hacer sus primeros trámites de la licencia. Quiero explicar el video para que entiendan el contexto del video, porque es un poquito complicado, es una pelea entre muchas personas. Ok, estos cubanos recién llegados, supuestamente son recién llegados, no tengo esa confirmación, llegan muy temprano a la licencia, porque, por supuesto, está cerrada la oficina. Y hay uno que se le ocurre hacer de colero, hacer una cola. La línea, obvia. Tipo Cuba. No, sí, con una lista. Con tickets. Exacto, él mismo dice, bueno, el Moineo lo llevó a las 3 de la mañana, el uno. Mailín, el otro, así. Y entonces ellos se organizan entre ellos, se van. Pero cuando regresan, hay personas que no son cubanas, que no entienden nada de eso, ni saben nada, y ellos dicen que ellos van primero. Y ahí se forma una bronca. Sí, una bronca, pero que era del cerro, ¿no? Del cerro, de Marianao, de Los Pocitos. Vamos a verlo. En Miami, cabrón. Usted sabe bien que las listas son ilegales, oye. No se pueden hacer juntas. Ya, ya, métete para adentro. Es todo, ¿no? Ya, ya. Si hay gente alante, oye, inquieta. No, ya, yo le contesté. Bajándose conmigo por gusto, si yo ni le he hablado a él. Yo no creo en ninguno de ustedes. Solo para que lo sepan. A mí no tiene que creír nadie. Mi guaparilla no la guaparilla no. Mita, ¿qué está adentro? La policía para que te caques. Ya que echaron cromo, te van a matar aquí para que no abogas. Danno, carajo alto cero, hijo de chico. No, 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 no. No, 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 no. Porque no dono a nadie. CARO, antibiotic. aquí no se puede estar pero llámala yo pongo lo que pensé que la pica tú no estás aquí hay una pila de hombres que están parados porque aquí no se puede estar parados y aquí con otros niños se lo había dicho está prohibido los coleros y dar tickets y dar turnos así exactamente eso es ilegal entendemos que la desesperación están colapsadas las oficinas de la licencia pero claro llegamos a Estados Unidos hay que tener otra actitud ante la vida sí pero también han llegado y de verdad que muchos no saben cómo son las cosas todavía aquí pero yo advergo grandes esperanzas de que este gran país, esta gran sociedad haga el cumplimiento del orden y el deber y que el desarrollo también incluye en esas costumbres urbanas y arrabarescas de hacer cola o dormir en portales tres noches para conseguir un jarrito y esas cosas se vaya quedando en el olvido y se ajusten a la nueva sociedad a la nueva oportunidad porque están atentando contra una indisciplina social que por mucho yoga por muchas relaciones sexuales por mucho todo esto altera a uno peor que las noticias se te desalinean los chakras si tú llegas a un lugar de verdad yo siempre pongo ese ejemplo se me van a desalinear los chakras si yo llego a un lugar a hacer mi licencia y yo me encuentro con algo así de verdad es que es increíble entonces es verdad que el cubano tiene la costumbre de hacerlo todo temprano porque en Cuba es así si tú no llegas temprano a la cola del pan no cogiste pan eso es un business ese turno se paga pero la culpa no es de ellos la culpa es quien se lo permite y quien lo consume también tú hiciste muchas colas en Cuba ya antes de venir tú viniste hace dos años yo hice colas todas y el P5 cola de todo cola para el pollo porque a mí me tocó la pandemia y en la pandemia tú no podías ir a la tienda a comprar o sea las necesidades que tenía ni detergente te lo tenían reglado por la libreta entonces el día que te tocaba a ti por ejemplo el lunes 5 de octubre tú tenías que ir ese día a comprar lo que te hacía falta porque obviamente estábamos en pandemia estamos restringidos a esa hora sacaban 10 cajas de pollo y en la cola habían 500 personas a ver dime o sea ahí se formaba lo mismo que se formó ahí yo le roté a fulana yo fui la primera yo esto yo aquello yo vengo con tantos yo vengo con más cuantos y lo peor de esto es que todo esto está siendo transmitido en redes sociales hemos traído varios videos de ese tipo aquí y eso queda en evidencia el proceso de adaptación es muy duro está cerrando la puerta a los futuros emigrantes porque todo esto los norteamericanos lo ven muy pasivamente con mucho rubor y los verdaderos que sienten por este país se arreglizan de estas barbaridades también te voy a explicar que según la agencia APE Associate Press dice que del medio millón de cubanos que entró el año pasado de manera ilegal por la frontera casi 300 mil recayeron aquí en Miami son 300 mil personas evidentemente todo está colapsado no claro ese es el problema que el volumen es muy grande de personas que como siempre estoy repitiendo aquí el vuelo es muy corto y de verdad que el proceso de adaptación para tantas personas es duro es difícil adaptarse aquí muchas veces no tienen orientación que le diga lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer tu proceso de adaptación como fue fue duro yo llegué bueno llegué antes que pasara todo esto de los vuelos de Nicaragua del patrocinador yo llegué hace dos años pero muy pocas personas se podían quedar yo llegué ilegal con visa por cinco años y al año obviamente me tocó hacer todos los papeles para residencia y demás pero ya estaba llegando esta migración masiva y sí hice cola para todo hasta para hacerme los análisis de la residencia porque eran demasiadas personas y entonces las oficinas me decían es que no tengo turno o sea hoy tengo todo el día cubierto y es verdad que ha sido para mí no fue tan difícil sí fue difícil por mi familia pero no fue tan difícil porque bueno en el momento que llegué no había como tantas personas claro claro no había tantas además tú tienes el yoga tú tienes el yoga también y los chakras y los chakras que hacen la cola por ti señores vamos a una breve pausa y regresamos ya